Exacto, hay tres tipos de chips y siempre vienen en un material plástico como el que tengo acá. Claro, vende dos tipos de servicios móviles, prepagos y postpagos. El servicio postpago es aquel en el que el cliente puede hacer uso de todos los servicios móviles y al finalizar el mes recibirá la factura correspondiente a los consumos que haya realizado. El monto de esta factura, así como los costos de los servicios que haya utilizado, van a depender del plan que el cliente haya contratado. Bueno, esos no son los que vendemos nosotros, porque nosotros estamos, ¿cómo decirlo?, en otra liga. En los PSR solo distribuimos chips para líneas prepagas y el saldo virtual que necesitan los clientes para poder usarlas. Cada cliente irá consumiendo ese saldo virtual y cuando se le acabe deberá volver al PSR para hacer una recarga. O sea, si nosotros nos olvidamos de ir a un PSR, el PSR se quedará sin saldo y no podrá vender carga virtual a los clientes, quienes no podrán usar el celular y hasta puede que no vuelvan a ese negocio y decidan cambiarse de empresa. ¿Ven qué importantes que somos? Y hablando de Roma, acá me acerco a otro PSR en mi recorrido. Vuelvo en un rato. Esa fue una explicación bastante clara. ¿Quedó claro, no? A continuación, analizaremos en detalle el proceso de pedido, activación y distribución de SIMS.